Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, bien, vamos a ir esperando a los compañeros, ya estoy para acá, denme un segundo. Gracias. Gracias. Hola, hola, oigo un bebé, una bebé, ¿qué es? Un niño, niño. Buenas noches, perdón, mi sobrina. Ah, ok, ¿y cuántos añitos tiene? Tiene tres añitos apenas. Ay, sí está bien chiquitita, tan alegres que son a esa edad. Sí, muy hermosa. Sí, la aprovecho, y ella también me aprovecha, créanme. Ah, vaya, ah, vaya, está bueno entonces. Está bien, está bien. Ay, vamos a ver, hoy igual solo les compartí la. ¿El qué? La presentación. Ok, así que no se preocupe, con eso vamos a trabajar. Miren, no llueve por ahí. Aquí en Santa Ana, sí. Por eso está haciendo calor aquí, porque por allá llueve y aquí no. Siento que me desmayo, de verdad. Pero allá a lo lejos, se ve como que viene tormenta. Así que, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar. Aquí está el... Les voy a buscar un archivo para que no tengan que escribir mucho ustedes, que es ok. Ah, pero no necesitamos escribir tanta. Ah, la vamos a ir haciendo. Hoy no tenemos archivo de Excel, lo vamos a ir haciendo. Así que, no hay problema. Ojo, vamos a la sesión 13 y no es de mala suerte, así que, no se preocupe. ¿Qué vamos a ver ahora? Saludo, bienvenida. Nuestra presentación del contenido, ya vamos a ver el tema, cómo, el objetivo y su desarrollo, ¿verdad? vamos a tomar la asistencia, sesión 13. ¿Cuál es el contenido? Series de relleno. Y vamos a ver dos tipos de series, las series propias, que ya trae Excel como tal, y las listas personalizadas, que son las que nosotros vamos a crear. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Que al final de la sesión, seamos capaces de utilizar series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Entonces, veamos un poco sobre la serie de datos. La característica auto-rellenar se utiliza para, valga la redundancia, rellenar con datos que sean un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Ya, me va a decir usted, ah, por ejemplo, cuando pongo uno y quiero que llegue a cien, solo copiando la información. Sí, algo así es lo que vamos a aprender. También, las series se pueden completar con valores que se ajustan a una tendencia lineal sencilla o una tendencia geométrica exponencial mediante el comando serie o el controlador de relleno. Vamos a ver que esto va un poquito más allá de solamente seguir un patrón. ¿Cuáles son los pasos para crear una serie de relleno? Primero, escribimos el valor inicial de la serie. Cuando ya lo tenemos, le damos clic en abrir, abrimos la ventana de diálogo que nos permite completar la serie donde vemos ficha inicio, grupo modificar, botón rellenar, opción serias. Vamos a aprender eso. Y luego, en el cuadro se define el tipo de serie que deseamos utilizar y si lo quiere reflejar en una fila o una columna. Vamos a ver esto cuando hacemos también, por ejemplo, hola, cuando hacemos algún correlativo. Entonces, el controlador de relleno que ya lo hemos usado. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Se le escucha, se le escucha cortado. Se le escucha cortado, maestra. Así como que si fuera de repente como un robot. Va, pero me voy a cambiarme de red. Sí, porque casi no se le ha entendido. Lo bueno es que es la parte teórica y ahí la van leyendo. Ahorita ya estoy cambiando de red. Vamos a ver si ahora nos va mejor. Ok, acabo de cambiar la red a la que estoy conectada. Se queda congelada su imagen. Va, pero ahorita no me ha mandado mensaje que tenga algún problema ahorita está fluido supuestamente, pero voy a tratar de ir un poco más lento y de igual si siguen los problemas ustedes me avisan. Ok. 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 les decía que el controlador de relleno ya lo hemos utilizado cuando copiamos las fórmulas o las funciones, pero hoy lo vamos a ver de forma diferente. Para ocuparlo decimos, escribimos los primeros dos valores de la serie, por ejemplo, uno y dos y al escribir Excel va a reconocer que vamos a ir tres, cuatro, cinco, hasta donde queramos llegar. Mantenemos presionado el botón izquierdo del ratón y deslizamos hacia abajo hasta llegar al valor deseado. También presionamos, al no presionar el botón izquierdo y presionamos el derecho, entonces este nos va a dar opciones de relleno. Cuando decimos el botón derecho izquierdo, hablamos del mouse, no sé si se va a ver acá, cuando nosotros damos un clic normal es aquí, pero cuando ya queremos trabajar el derecho es este de al lado. Usted agarra así el mouse, este es el clic normal y este es el clic derecho, entonces cuando yo le diga clic derecho, tiene que presionar el botón contrario, ¿sí? Acá, este es el izquierdo, este es el derecho, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de series que tenemos? La lineal que calcula los valores de las series añadiendo el valor introducido en el campo incremento a cada celda de la serie. La geométrica calcula los valores de la serie multiplicando cada celda de la misma por el incremento. La cronológica calcula los valores de las series incrementando cada celda de las series cuando son de tipo fecha las cronológicas y el autorrellenar crea una serie que produce los mismos resultados que cuando arrastramos de forma normal el controlador. Entonces, esta base es la que vamos a aprender a hacer ahorita, pero mientras vamos entrando a Excel, yo tomo asistencia. ¿Ok? ¿Ya se me escucha mejor? ¿Ya no se oye tan entrecortado? Sí, ya se le escucha bien, por lo menos aquí sí. Ah, bueno. Gracias. Igual aquí, ya se le escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, abra el libro nuevo. Se escucha mejor. Ok. Vamos a ver la asistencia. Vamos. Ahorita cambio el libro. Aquí estamos. Bien. vamos a recuerde contestar con su micrófono presente y si no puede activarlo, entonces contesta en el chat. Y si alguien ve algún mensajito y yo no lo he visto, avíseme, ¿verdad? Ok, se me va el tiempo. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Presente. Muy bien. Blaise Yamile Durán Sánchez. Presente. Listo. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Presente. Muy bien. Emerson Alejandro Matal Martínez. Quiero ver quién me escribió. Ok, listo. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Jacqueline Alejandra López Díaz. Presente. Muy bien. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok, ahorita le pongo. No tenga pena. José Antonio Zixco Portillo. Presente. Muy bien. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. No. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Juana Patricia García de Sarceño. Presente. Listo. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Todavía no. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ludwig Guillén Brand. Buenas noches. Aquí Karina Parés. Ahorita le pongo. Gracias. Gracias Karina. Gracias Ludwig. Marta Concepción Carballo de Pineda. No. Noé Emanuel Valencia Flamenco. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Bien. Alguien que no haya mencionado. Solo creo que Marta dijo que no iba a poder. Marta 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 Marta. Bien. Entonces solo me falta Jocelyn y Bermúdez. Ahí estamos todos. Ok. Bien. Vamos aquí a crear nuestra serie. Lo primero que vamos a hacer es escribir los encabezados. Acá mire por ejemplo lo vamos a hacer a partir de la A2. y en la A2 vamos a escribir días de la semana meses del año en la B2. Mire, voy a hacer esto. Voy a seleccionar la fila. le voy a cambiar un poquito el alto y le voy a poner centrado en ambas partes. Ok. Cuando ya lo tengamos lleno no, aquí de una vez le vamos a dar clic acá mire en el grupo de alineación busque la opción que dice ajustar texto. Lo encontramos. Sí, Entonces cuando usted le dé clic vamos a hacer un poquito más alta todavía la fila para que se pueda ver todo el contenido. Vamos a dar por ejemplo un 35 clic derecho alto alto de fila 35 Ok. Solo la fila 1 las demás siguen iguales. ¿De acuerdo? Sí, Liz. Muy bien. Entonces sigamos acá. Vamos a ponerle por ejemplo números naturales y observe que Excel le va acumulando el texto. Números pares números impares múltiplos múltiplos de 8 por ejemplo correlativo en días correlativo en meses y le vamos a poner acá por ejemplo días laborables y acá departamentos de el salvador salvador esta columna sí la vamos a hacer un poquito más ancha para que nos quepa así cuando ya tenga esa parte lo voy a acercar un poquito para que lo pueda ver y completar y me indican cuando ya esté recuerde para que el texto se vea así le dimos clic a toda la fila mire donde di clic en el número 2 después le dimos aquí donde dice ajustar texto marcamos esto alinear en el medio y centrar y por último el alto de fila 35 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 Cuando ya lo tengan, me indican. Listo, Lick. Muy bien. Los demás. Lick, listo. Perfecto. Bueno, después le vamos a poner el formato de borde, relleno y todo lo demás, ¿ok? Ahorita no se preocupe por esa parte. Nos vamos a dedicar a completar la información, ¿ok? Decía que una de las opciones para crear las series es que ponemos, por ejemplo, en los días de la semana, vamos a poner lunes. En la celda A3, escriba el día lunes. Cuando ya lo haya escrito, observe el controlador de cuadro de relleno, o sea, la esquinita inferior derecha. Esa, que ya la habíamos ocupado para copiar las fórmulas, para copiar las funciones, ahora tiene otra funcionalidad. Entonces, ¿cuál es esa función que tiene? Mire, que yo me ubico acá, mantengo presionado el botón del ratón, y observe que va cambiando de día. Llegó a domingo. Si yo lo necesito hasta domingo, pues lo dejo ahí, y si no, yo pudiera seguir empezar de nuevo, mire. Sí, ¿le ha funcionado? A mí solo me lo va copiando el lunes. Sí, Lleg. Sí, Lleg. Perfecto. ¿Quién me dijo que solo le va copiando los lunes? Ok, José. Sí, vea, eso tendríamos que venir acá, archivo. Luego, opciones. ¿Lo encontramos ahorita? Sí. Bien, en opciones, dice avanzadas. Y ahí va a moverse con la barra de desplazamiento hacia abajo. Y ahí dice modificar listas personalizadas. Sí. ¿Ya está? Sí. Cuando le dé clic, le carga este. Aquí, cuéntame si le aparece uno el lunes, martes y todo lo demás. Sí, me parece. Entonces, sí le debería de funcionar. Voy a cerrar. Si lo tiene ahí, entonces cuando usted lo escriba, y se ubica acá, y lo copia, tiene que irle completando. Pruébelo de nuevo. ¿Aún no? ¿Aún no? Pero en inglés. Pero eso no importa porque, por ejemplo, en mis listados y en el mismo suyo, como ya vimos, y los que estamos viendo ahorita, acá donde dice modificar listas personalizadas, todas estas listas que usted tiene acá, que vienen de forma predeterminada en Excel, entonces, esas usted las puede ocupar. Solo debe escribirlo tal como está acá y le va a funcionar. Por eso le preguntaba si le aparecía este domingo, lunes, martes. Sí, me aparecen, pero en inglés. Por eso no me lo agarraba en español. O sea, este no le aparece. La lista así tal como está aquí. No le, no es, yo quiero saber si está en inglés o no, porque ahorita no. Solo quiero saber si le aparece domingo, lunes, martes, y todo lo demás en español. No, solo me aparecen cuatro en inglés. Y de ahí ya no tiene nada. Sí, tengo, no, ya no tengo nada. Ok, entonces, para crear esta lista, para que le pueda funcionar, le va a dar clic aquí en nueva lista. Ok. Y aquí donde dice entrada de la lista, póngalo días. Póngalo, así como está aquí, pone domingo, enter, lunes, enter, martes, enter, y así sucesivamente. cuando lo terminé de escribir, me indica. Usted me imagino que tampoco tiene los meses en español. Eh, no, los tengo en inglés. Ajá. Ok. Terminé el día de la semana. Va, cuando lo haya terminado, le va a dar clic aquí en agregar, y entonces ya le debe aparecer aquí a un lado. Sí. Ok. Entonces, agregue de una vez a los meses del año. Mire. No importa si con inicial mayúscula o no. Esto en el caso de que el compañero no los tiene. Si usted ya lo tiene, no necesita escribirlo. Ok. Ok. Listo. Muy bien. Si ya los tiene, le da aceptar. Aceptar. Entonces, ahora inténtelo. Ponga lunes y haga el proceso. Sí. Ya me deja. Ok. Entonces, igual pasa si los queremos hacer en inglés. Monday, Monday. Entonces, usted escribe el día en inglés, y cuando lo empiece a copiar, mire, Tuesday, Wednesday, Thursday, hasta llegar al Sunday. Sí. Nos ha funcionado. Sí, le hizo una consulta. Y eso lo hace con el ratón, pero se puede, se podrá hacer con el teclado solamente. Bueno, por ejemplo, si yo pongo acá, Loon, para llenar lunes, martes y todo lo demás, yo podría venir aquí, y entramos a la ficha inicio con O, ¿verdad? Luego, allá dice rellenar, es la GE del grupo edición. y acá, tenemos, donde dice, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, series, ya, S, y aquí. Y llegamos, hasta este punto, donde todo, con la, tecla tabular, usted se va moviendo, para obtener un resultado. Así, nada más. No es como que digamos, control C, control B, y realizo la acción, ¿verdad? Ok, y gracias. Ok. Me salgo. Acá, como lo tengo, el compañero José, no lo va a tener. Ya. Porque no tiene nada en español, todo lo tiene en inglés, pero si yo escribo, Loon, Marmi, entonces, me lo complementa. Igual, si yo solamente pongo, el, Monday, Monday, solo, M, O, N. Mamá, ya va a usar su, y acá ya lo copio, mire, Excel reconoce, que yo estoy ocupando, abreviado. Sí. Haga ese. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Toda la vida. Ok. Foto. Ya llegamos hasta acá. Listo, Lee. Ok. Entonces, igual nos va a funcionar, los meses del año. Si yo pongo acá, enero, ya me va a permitir a mí, llegar hasta diciembre, vea. ya lo hicimos, con enero. Sí. Bien, entonces, igual puede ser, en inglés, ya, ya no haré, ya no haré, con Y, vea. Ya no haré. Si me sale febrero, sí, papá, sí, está. Mire, ya no haré. si le ha funcionado así bien igual nos va a funcionar si lo ponemos abreviado en creo que es para enero, febrero y todo lo demás, quiero ver vamos a llegar hasta ahí miren estas que estamos ocupando estas que estamos ocupando acá vienen predeterminadas en Excel a excepción de algunas versiones que solo vienen en inglés y no nos muestran las demás pero como siempre les digo Excel nos permite resolver ese tipo de situaciones ok así que tenemos ahí nuestros meses estos son de los dos tipos que decíamos de serie de relleno son las series propias son las series que ya trae Excel entonces los números naturales si yo pongo un 1 acá y ya sabemos que si lo queremos copiar va a ir con el 1, 1, 1, 1 y no es lo que necesitamos ¿verdad? entonces estábamos viendo que podemos marcar todas las celdas si vamos a marcar de la C3 hasta la C38 por favor de la C3 a la C38 ya está y nos vamos a venir acá a rellenar y vemos acá si yo le digo hacia abajo solo copia el valor igual si fuera hacia la derecha hacia arriba o como le demos si yo le doy relleno rápido igual solo copia el 1 tenemos que darle acá rellenar y le vamos a dar clic en series y nos aparece este cuadro y aquí es donde viene la parte que dice si lo quiere en filas o columnas ahorita es columnas luego le decimos que tipo lineal geométrica cronológica o auto rellenar lo vamos a dejar ahorita lineal y luego dice el incremento si quiero que vaya de 1 en 1 de 2 en 2 de 50 en 50 como lo queramos mandar entonces acá lo vamos a dejar ahorita de 1 en 1 damos aceptar y listo miren llega hasta la celda que nosotros le hemos indicado lo tenemos hasta ahí perfecto sigamos entonces y regresemos acá ahora dice que queremos los números pares y vamos a empezar con el número 2 aquí usted puede empezar por cualquier valor puede comenzar con el 50 con el 1000 con millón el número que usted necesite entonces la otra forma de crear esta serie mire nos vamos acá esquina y aquí vamos a ocupar el clic derecho vea voy a mantener presionado el botón del ratón y me muevo hacia abajo cuando llego a la salda a la celda que quiero suelto el botón y acá está la opción serie de relleno copiar celda serie de relleno rellenar formato solo rellenar sin formato rellenar rápido series le damos en series y entonces aquí usted le dice que quiere un incremento de 2 en 2 porque queremos los números pares si entonces le da aceptar y listo mire va de 2 en 2 link puedes repetir por favor que a mí el 2 me pega es que tienen que hacerlo con el botón derecho lo que les mencionaba al inicio que es el botón que casi no ocupamos este es el que tiene que ocupar ya con ese le tiene que sacar un menú y en ese menú le da clic donde dice series si 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 ya me ya me ya me ya me ok entonces acá le pone el incremento de 2 en 2 y ahí estamos ya está eso es el controlador de relleno con el clic derecho ok ok y ahora si nos dieron los resultados sí muy bien entonces eso es ocupando el clic derecho ahora yo tengo otra opción que comentábamos ahí en la parte teórica que es donde dice que nosotros ponemos los primeros dos valores que definen la serie o sea que en la e vamos a poner uno y en la siguiente vamos a poner el tres para decirle hola eso tendría que ser específicamente con el mouse en sí verdad no con el con el teclado de la laptop con el teclado es un poco más largo el proceso que es como les estaba enseñando porque tiene problemas con el mouse es que yo no uso el mouse así sino que el de la laptop pero lo intenté hacer y no me salió por más que intenté cuando le daba el clic izquierdo el otro clic que usamos me salía cortar 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 entonces no lo pude hacer así que lo hice la primera opción lo que pasa que en esa el problema es y cuando usted está arrastrando el mouse las laptop el mouse es muy sensible entonces si usted da clic derecho al momento de mover el mouse es por eso que le aparecen las opciones de copiar pero debe ser un poco más firme y hacerlo si no mire podemos hacer este caso ahorita estoy solo con el teclado por eso la pestañita de la flechita del mouse está ahí quieta entonces yo lo marco y cuando usted ya lo haya marcado vaya cerca a rellenar y aquí relleno aquí otra vez serias y el incremento como son los impares sigue siendo día 2 ¿verdad? entonces ahí ya lo puede completar ok ok y o en ese caso este que vamos a hacer ahorita es todavía más sencillo porque yo pongo el primero y el siguiente correlativo y Excel va a detectar que yo voy a ir de dos en dos entonces como yo ya marqué aquí un precedente cuando copie ahí lo va aumentando mire va de dos en dos con el clic normal ¿verdad? sí sí pero eso que le pasa cuando lo hace con el derecho del mouse es eso porque lo que usted le quiere dar el clic derecho se le mueve entonces por eso le aparece ok está bien entonces gracias vaya muy bien ahora los múltiplos de 8 ¿cómo serían? serían como los números pares exacto vamos a trabajarlo igual solo que ahora el detalle es que va de 8 en 8 podemos empezar con el 8 directamente o cualquier otro número ok entonces si yo lo hago con el clic derecho le digo acá series y el incremento debe ser 8 ¿sí? pero ahora mire vamos a hacer algo vamos a poner el 8 y seleccionemos todas las celdas hasta la F38 ok cuando ya lo haya seleccionado vamos acá le decimos rellenar y aquí le vamos a decir series el incremento va a ser de 8 pero ahora le vamos a decir mire yo necesito que llegue hasta 160 no puede pasar de ese valor ok póngale esa límite si usted no le pone el límite va a llegar hasta donde Excel quiera pero si usted le dice 160 no va a pasar de ese dato entonces dele aceptar y listo mire aunque yo tengo más celdas seleccionadas veas a donde llega le ha funcionado sí perfecto perfecto entonces ahora venimos y los correlativos en días vamos a poner por ejemplo uno de septiembre de 2023 1 de septiembre de 2023 lo tiene si entonces observe si yo le doy acá clic normal y me voy moviendo hacia abajo vea va aumentando hasta donde yo me detenga mire si llegó al final de septiembre inicia con octubre ok jose a usted le funcionó si me funciona solo que tengo el otro formato que empieza en mes día pero así no funciona ok entonces puso 901 2023 ok perfecto el correlativo en meses aquí va a cambiar vamos a poner otra vez septiembre ok pero ahora lo vamos a hacer con el derecho clic derecho cuando llegue al final y suelte mire aquí le pregunta si quiere rellenar formatos sin formatos rellenar días rellenar días laborables rellenar meses ahí usted debe definir meses entonces cuando le dé clic en meses mire septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril y así va hasta la última celda que le hemos indicado perdón dice que en mi caso lo estoy haciendo con ir a buscarlo en la en la parte de arriba de rellenar porque le doy clic de hecho pero me aparecen las opciones de cortar pegar insertar eliminar lo mismo lo mismo que le pasaba a Beatriz no se preocupe lo hace de esta forma rellenar series y acá usted le tiene que poner mes excel detecta que usted está trabajando en columna también detecta que es de tipo cronológico lo único que tiene que hacer usted decirle que lo quiere hacer por medio de mes ajá pero no me aparecerá verdad será que estoy haciendo porque yo si estoy ocupando el mouse en mi caso ajá y le da aceptar y ahí ya le tiene que funcionar inténtelo de nuevo y así con la otra forma si me si me aparece bien es que el problema del del mouse y este si yo le doy aquí clic derecho y me muevo en lugar de aparecerle este le aparece como copiar estas opciones exacto pero es porque cuando usted da el clic derecho mueve el mouse entonces cuando usted suelta el clic del ratón automáticamente mueve el mouse y ahí es donde entra el problema entonces si usted lo hace una vez así cuando llegue al final solo primero suelte el botón el dedito con el que desliza y después suelta pero aquí lo hice con el que no era suelta el botón para que le aparezca el menú ¿ve? ah ok tiene tiene truco si lo que pasa es que el mouse de las de las laptops es como bien sensible entonces ahí es nada más eso de tener cuidado al momento de soltar el botón y si no pues lo hacemos desde acá y funciona igual gracias listo y los días laborables es donde vamos a omitir los fines de semana pensando que somos una empresa que solo va de lunes a viernes los días laborables es igual clic derecho me muevo hacia abajo y en el menú dice rellenar días laborables de la semana si lo voy a cambiar acá la fecha vea viernes lunes martes jueves viernes y de viernes se va otra vez para lunes ok si lo hace desde el menú usted tiene que seleccionarlo y luego acá en rellenar series día laborable y aceptar ok y ahí estamos nuevamente si usted quiere verlo en los días puede seleccionarlo viene acá y en la fecha solo aparecen estos pero puede venir aquí en personalizada y puede buscar si alguno le muestra el día casi siempre solo es la fecha larga la que muestra el día pero no es que no se pueda personalizar ok acá por ejemplo a este si yo le agrego mire las de ya se lo va poniendo pero casi nunca se trabaja así entonces puede ponerle solo para verificarlo la fecha larga pero debe estar seleccionado solo para verlo mire viernes luego lunes martes jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes sábados y domingos no están permitidos acá ahora vamos a crear nuestra propia lista estamos listos vamos a hacer la lista de los departamentos del salvador entonces para hacerla vamos a ir todos archivo todos opciones avanzadas y busquemos modificar listas personalizadas nuevamente archivo opciones avanzadas nos movemos hacia abajo modificar listas personalizadas yo ya la tengo así que se la pongo para que usted la copie y lo haga le da clic en nueva lista y ahí va a ir agregando aguachapán enter cabañas enter chalatenango enter y así le va a ir dando enter a cada uno para crearlo de esta manera ahí está se alcanza a leer chile chile ok completémoslo entonces des a des 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 Gracias. Gracias. Ok. Ahí está. Ya lo tiene. No. Ok. Ok. ¿Cómo? Los demás, ¿cómo vamos? Sí, ya estuvo. Muy bien. Entonces, cuando ya lo tenga, da clic en agregar y le tiene que cargar aquí al lado. Sí, correcto, así se hizo. Ok, entonces cuando ya lo tenga, le da aceptar y aceptar. Cuando ya le haya dado aceptar, entonces si yo aquí en la J3 escribo aguachapán, o puedo escribir San Salvador, puedo escribir cualquiera. No hay ningún problema. Vengo, mire. Y me complementa mi listado. ¿Ya funciona? Sí, sí, funciona. Sí, sí, funciona. Observe que no importa con el departamento que comience, el listado siempre va a ser creado. Usted puede comenzar con San Salvador y a partir de ahí le empieza a llenar, mire. Y la lista se crea hacia donde usted la quiera. Si es hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí. Muy bien, entonces vamos a darle formato rapidito a esta tablita. Seleccione desde la A2 hasta la J30. De la A2 a la J30. ¿Lo tiene? Sí. Sí, ya. Ok, entonces dar formato como tabla. Seleccionemos esta, mire, azul, estilo de tabla 9, claro, 9. Cuando le dé clic, usted le dice que la tabla tiene encabezados. Después aceptar y le quitamos los botones de filtro. Y listo. Ahí tiene usted su tabla. Estas, mire, la CD, a esta le podemos quitar un ancho. Sí. Quede de nuevo. Ahí estamos. A este archivo, mire, archivo, guardar como, busque la carpeta donde está guardando la información. Yo, por ejemplo, lo tengo acá. De 9 a 10, Excel básico. Y le voy a poner de nombre, práctica sesión 13. Ok. Práctica sesión 13. Le da a guardar y listo. ¿Qué aprendimos en la sesión 13? ¿Algo que usted no sabía o algo que ya sabía? Algo. A crear las listas personalizadas. Ah, muy bien. Aprendimos. En mi caso, los números. Porque me costaba y a veces me tocaba ir poniendo de uno en uno. Porque se me copiaba el mismo número. Ah, hacer el correlativo. Exacto. Y aquí, con esta opción, no importa con el número que usted empiece. Usted puede empezar con el 2001. Y ahí se va 2002, 2003, 2004. Haciendo cualquiera de estos pasos. Así le va a funcionar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, recuerda entrar a la plataforma, hacer los laboratorios cortos. Y nos vemos el día de mañana. ¿Quién es ella? Mi maestro. ¿Mi maestro? Ay, buenas noches. Buenas noches, tíche. Dígale que ya es tarde. Tiene que estar dormida. ¿Oíste, ma? Sí. Buenas noches. Ya va a ser que le caiga mal. Buenas noches. Nos vemos mañana. Descansa. Ya, buenas noches. Vamos a tener. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Emerson. Hoy estuvo en silencio. Yo. A ver, es muy rico. Ajá. Bueno. Entonces, ¿quedamos así? ¿Sí? Hasta mañana. Finalizo para todos, ¿ok? Gracias. Buenas noches.